Entonces, les dije que aquí vamos a comenzar la clase con el ejercicio sobre cuantificadores generalizados. Quiero recortarles por qué estamos en ese cuento. Cuando se definió la semántica de la lógica de predicados, digamos, lo que realmente era nuevo era las fórmulas cuantificadas, como el para todo o el existe. Y resultó que el para todo o el existe se llaman para todo o existe porque su semántica está asociada precisamente a que todas unas fórmulas se cumplan o que alguna fórmula de estas se cumpla. Entonces, el para todo y el existe está asociado en muchos... ¿Por qué se dice para todo? Porque todas estas fórmulas deben ser ciertas, aplicadas en un punto. Y porque se dice existe, porque alguna de estas fórmulas debe ser cierta en algún punto. Entonces, el para todo x, sea cual sea el x que yo escoja, la fórmula phi implica si debe ser cierta. Y eso lo escribimos como una conjunción de múltiples fórmulas, de muchas fórmulas. Y entonces no es una conjunción de dos, sino una conjunción de 10, de 50, de 100 de las que toque, del número de elementos que tenga el dominio. Y él existe. Entonces, es una disyunción de unas fórmulas. Entonces, con que una sea cierta, es cierta, pero es una disyunción de muchas fórmulas, no solo de dos. Entonces, esto es una conjunción generalizada, porque no es de dos. Y esta es una disyunción generalizada, porque no es de dos. Ahora, importantísimo, la fórmula, importantísimo, la fórmula que está aquí, es una implicación del phi y del psi del para todo. O sea, que realmente un para todo es lo que se cumple para todos los x, es una implicación. Es que lo de la izquierda implica lo de la derecha para todos los x. En cambio, lo que se cumple para el existe es que hay alguien que cumple de la izquierda y de la derecha para algún x. Y esa es la semántica de esos dos. Entonces, lo importante es que esa semántica está asociada a una operación generalizada de un operador binario. En este caso, la conjunción y en este caso, la disyunción. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos pusimos a estudiar b y los operadores binarios que tienen de especial. Y entonces, nos pusimos a estudiar los operadores binarios de forma generalizada, haciendo una analogía con otros operadores binarios, como la suma en los naturales, la multiplicación en los naturales son los números, la conjunción y la disyunción. Entonces, nos pusimos a estudiar propiedades y dijimos, ¿qué es generalizar una suma? Pues es hacer una sumatoria. ¿Qué es generalizar un producto? Es hacer una productoria. Y nosotros ya sabíamos qué sucedía con esas operaciones, porque las manejamos, las sumatorias, o nos las estudiamos en otra parte. Y entonces, nos pusimos a mirar si hacer la operación generalizada con la conjunción, qué propiedades podía tener y hacer la operación generalizada con la disyunción, qué propiedades tenía que tener, porque ya vimos que la conjunción generalizada es un para todo y la disyunción generalizada es un existe. Entonces, queremos saber qué propiedades tienen esas fórmulas, esas fórmulas de la lógica predicados, que pudieran servirnos para tener axiomas de la lógica de predicados. Y por eso nos pusimos a estudiar las operaciones binarias generalizadas. Y estudiando las operaciones binarias generalizadas, y estudiando las operaciones binarias generalizadas, entonces encontramos un poco propiedades que cumplían las operaciones binarias generalizadas, que las vimos la vez pasada muy rápidamente, que ustedes iban a estudiar durante este fin de semana, para llegar hoy a hacer una interacción con ustedes sobre estas operaciones generalizadas. Y entonces la idea era llegar hoy a mirar si ustedes habían hecho todos estos ejercicios de averigüe cuánto da la suma de los x con x entre 1 y n, 2x más n al cuadrado, reemplazando n por 3, averigüe cuánto da esto, cuánto da esto, y aquí dentro de estas operaciones hay sumatorias, hay conjuntorias, hay disyuntorias, hay productorias, o sea, hay de varios tipos de operaciones. Entonces, lo que queremos saber es, lo que yo quiero saber a la crítica es si entendimos los operadores binarios generalizados, o sea, cómo funcionan. Entonces, para saber si entendimos cómo funciona, vamos a hacer un Sócrates. Entonces, les voy a pedir el favor de loguearse en Sócrates. Sí. Sí. Recuerden, entran a Sócrates como estudiantes, donde lo único que tienen que decir es la sala con la que se van a unir. La sala con la que se van a unir se llama JFDFV. Tienen unirse y quedan listos esperando la actividad. Y la actividad, ya mismo la voy a cargar. Entonces, la actividad va a ser con cuantificadores generalizados. Entonces, todos los ejercicios como ustedes los prepararon en casi todas las cosas, vamos a hacer de una vez, van a hacer todos de una vez, van a salir aleatoriamente ordenadas las, bueno, las preguntas más en el orden que estaban allí. y si ustedes van a dar sus obras y escucharon ya quiénes son, entonces ya empiezan a salir, les van a dar nueve preguntas. Entonces, la idea es que sus nueve preguntas empiezan a contestarlas con lo que ya hicieron en sus casas y si no, pues hacerlo ahorita es lo más rápido que pueda. ¿Nueve preguntas? No, no son nueve preguntas. Son 11 preguntas, claro. 11 preguntas. Sí, en cada una calcular el valor de una expresión que hay allí. Ya una vez terminemos esta actividad, empezamos a interactuar a ver qué es lo que me contestaron y cómo les fue. Voy a dejar de grabar, voy a suspender la grabación mientras tanto, mientras ustedes contesten. Pues estamos haciendo esta suma para que quede grabado. Empezamos a hacer la suma de los x entre 1 y 3 de 2x más 3 al cuadrado. ¿Cuáles x cumplen que están entre 1 y 3? Si son naturales el 1, el 2 y el 3. Entonces está sumar 2 por 1 más 3 al cuadrado, sumar 2 por 2 más 3 al cuadrado, sumar 2 por 3 más 3 al cuadrado, 2 por 1 más 3 al cuadrado da 5 al cuadrado, el otro da 4 más 3, 7 al cuadrado, y el otro da 6 más 3, 9 al cuadrado. Y esto entonces da igual a 25 más 49 más 81 y eso da igual a 25 y 40, 65, 9 es 74 y 80, 154, 155. Entonces ese es el primer ejercicio, 155 que en el Socrates. Entonces, había que escribir aquí ¿Cuánto le daba a uno? Escribe 155. 155 y pasa a la segunda, ¿cierto? Ya la primera quedó contestada. Y así sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer. Miremos cómo vamos. Ya más de ustedes han hecho, desarrollemos, en todo caso, el ejercicio. Entonces, estudio 155, no sé si hay inquietudes o preguntas o está clarísimo. Ahí está, por ejemplo, Santiago dijo yo los de números, los puedo hacer. Y este es lo mismo que lo pudo hacer. Miremos el siguiente que ya no es con números. El siguiente es, es como una conjunción de los X entre 1 y N. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con este de Santiago. Eso es lo que yo les decía. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto va a dar esto? Entonces, dice, es una conjunción. Entonces, lo primero que todo vamos a reemplazar. Es la conjunción. Es que ese me dio un número, pero entonces no había que, la respuesta no era un número. Entonces, no me tomo ahí. Exacto, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, dice que esta es la conjunción de los X, tal es que, dice, 1 está entre X y N, menor o igual que X, menor o igual que N, pero N en este caso es 3, ¿cierto? Porque estoy reemplazando N por 3. Exacto, José Antonio, exacto. Vamos a hacerlo. Exacto, José Antonio, ese es el asunto. Entonces, los X entre 1 y 3, y después dice par de 2X más N al cuadrado, o sea, 2X más N al cuadrado. Ah, pero N lo estamos reemplazando por 3. N lo estamos reemplazando por 3. Eso. Entonces, par de 2X más 3 al cuadrado. Y cierro la conjunción. Entonces, ¿a qué es igual? Entonces, yo miro cuáles son los X que están entre 1 y 3, pues son 1, 2 y 3. Igual que hice con la suma. Y ahorita, entonces, en lugar de poner, en lugar de poner sumas, pues hago conjunciones. Entonces, digo, el primer término, ¿cuál es? El primer término es par de 2X con X igual a 1, o sea, 2 por 1, 2 más 3, 5 al cuadrado. Entonces, da par 25 conjunción. En lugar de firmas, como conjunciones. Con par de 7 al cuadrado, que es 49. Con par de 9 al cuadrado, que es 81. Entonces, la pregunta es, ¿25 es par? No, ¿cierto? Entonces, da falso. Ya lo que haga más y de conjunciones va a seguir dando falso, porque falso y cualquier cosa da falso. Pero par es 49, no, también da falso. Y par 81 no falso. ¿Y cuánto da falso y falso y falso? Pues eso da falso. Entonces, lo que había que escribir aquí, no recuerdo lo que había que escribir aquí, pero en el segundo, a verdadero o falso, entonces el segundo va a poner falso. Y pasamos al tercero. El tercero es... ¿Sí? ¿Está claro ahorita sí, Santiago? Sí, profe. Ya está claro. Entonces, con la disyunción, es muy parecido, solamente que es disyunción, no es conjunción. Entonces, finalmente, lo que va a quedar es, con la disyunción, voy a aprovechar lo que yo ya escribí, para no hablar de lo que escribí. Exacto. Entonces, con la disyunción, ¿qué es lo que va a suceder? Para allá vamos de disyunción. Dice, sí, también da falso, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué también va a dar falso? Porque nos va a quedar... Entonces, con la disyunctoria, no nos va a quedar un O, no una plana de I, sino una O. Y entonces, aquí en lugar de esta I, es una O, en lugar de esta I, es una O, y entonces nos va a quedar falso O, falso O, falso, y resulta que va a dar falso, porque ninguno cumple. Pues fíjense que, como la disyunctoria es como una existe, o sea, existe un número de X, entre 1 y N, tal que 2X más N al cuadrado sea par, y entonces yo que no, que ninguno, porque los que 2X más N al cuadrado, 25, 49, 81, y ninguno de esos es par. Entonces da falso, porque ninguno de esos es par. Si yo le pusiera la semántica, esto sería, habría un X entre 1 y 3, N tal que 2X más N al cuadrado, sea par, y resultó que no. Con N igual a 3. Entonces, esa es la, esa es la del, la de la disyuntoria, digo falso, la siguiente, la siguiente es una sumatoria, ¿cierto? Entonces aquí es una sumatoria, hasta ahí vamos, ¿cierto, muchachos? Si tienen alguna duda, párennos. Luego viene una sumatoria, entonces esta sumatoria, dice X entre 1 y 5, y X, dice X entre 1 y 5, mayores o iguales que 1, menores que 5, y X mayores o iguales que 5, y menores que 7, sino 2X más 3 al cuadrado. Entonces, igual que hemos hecho todo el tiempo, entonces voy a empezar, es una suma, de los, es una suma de 2X más 3 al cuadrado, pero entonces, ¿cuáles son los X que están entre, mayores o iguales que 1, y menores que 5, y a la vez, son mayores o iguales que 5, y menores que 7? Entonces, no hay ninguno, no hay ninguno porque, que sea vez menor que 5, y mayor o igual que 5, es imposible. Y entonces no hay ninguno. Entonces, cuando me dicen que, haga la suma, de los X, tales que, y resulta que no hay ninguno, es como si hubiera falso. O sea, no hay ninguno que cumpla que X es mayor o igual que 1, o menor que 5, y y tal. Y suma, no importa lo que nos dicen, aquí nos dicen, suma los 2X más 3 al cuadrado, ¿cuánto da eso? Voy a mirar aquí, se aplica la regla del rango vacío, entonces se aplica la regla del rango vacío, como lo están diciendo allí, y eso es igual, y eso es igual, ¿qué dice la regla del rango vacío? Que da el neutro de la operación. ¿Cuál es el neutro de la suma? El 0, entonces da 0. ¿De acuerdo? Entonces, da el, exacto, da el neutro o el nulo de la operación, pero ojo, regla del rango vacío, da el nulo de la operación, entonces en este caso daría 0. Entonces, aquí tendríamos que haber contestado 0, y pasamos a la siguiente. Entonces, la siguiente es la productoria de lo mismo, pero entonces acuérdense que el rango era vacío, ¿qué es que me da multiplicar si el rango es vacío? O sea, no hay nada que multiplicar, da el neutro de la multiplicación, ¿y cuál es el neutro de la multiplicación? El 1, entonces ahí daba 1, exactamente, entonces ahí daba 1, voy para el sexto, me decían, haga la conjuntoria, y lo mismo rango, entonces resulta que no hay nada que hacer de conjuntura, porque no hay ningún X que cumpla con eso, entonces queda el neutro de la conjunción, ¿cuál es el neutro de la conjunción? El neutro de la conjunción es, o sea que me va a chatear, exactamente, entonces, el neutro de la conjunción es todo verdadero, no importa que no haya nada que hacer de conjunción, y por eso ese es el parató, porque todos los que cumplan con esto, pasa tal cosa, no hay ningún X que cumpla con eso, entonces nadie lo incumple, por lo tanto es cierto, y luego venía el mismo pero con la disfunción, ¿cuál es el neutro de la disfunción? el false, muy bien, gracias José Antonio, entonces da false, el octavo, el octavo entonces dice es, la conjunción, entonces vamos al octavo, aquí en grande, el octavo, es, es, este, no, el octavo es este, este, entonces, dice la conjunción de, X está entre 1 y 5, y X mayor o igual que 5, menor que 7, entonces el único X, que es menor o igual que 5, y mayor o igual que 5, pues es X igual a 5, es el único que cumple las dos, por lo tanto, esta, esta conjunción, es la conjunción de un solo elemento, entonces si hay un solo elemento, pues lo que tengo que averiguar es, cuánto vale, par de 2 por 5, 2 por 5, 10 más 3, par de 13 al cuadrado, si 13 al cuadrado es par, pues digo verdadero, y si 13 al cuadrado es un par, digo falso, solamente tengo que evaluarla en ese punto, entonces se llama la regla del punto, entonces, par de 169, ¿verdad? ¿verdad? falso, porque 169 no es par, y en la siguiente, me va a dar lo mismo, pero con la disyunción, pero como solo hay un término, pues da lo que es par de 169 cuadrado, no hay nada con que hacer la disyunción, y da falso, entonces da falso, el siguiente es, ah bueno, existe un X entre 1 y 5, que sea primo o par, entonces aquí ya por lo menos empezamos a ponerle la notación, no les puse disyuntoria, sino existe X, pero eso es lo mismo que si hubiera puesto disyuntoria, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los X que están entre 1 y 5? pues 1, 2, 3, 4 y 5, entonces, primo 1 o par 1, entonces resulta que el 1 es considerado primo, los primos son del 2 en adelante, entonces, primo 1 no, o par 1 no, entonces, primo 1 o par 1 va a falso, es dicho, voy a escribirlo de a poquitos para que ustedes se encuentren lo que estoy haciendo, o sea, este es una disyuntoria, ¿cierto? entonces el primer término de disyuntoria es primo 1 o par 1, ese es el primer término de la disyuntoria, es una disyuntoria, entonces, o primo 2 o par 2 o par 3 4 o par 4, esperen un segundo, voy a tratar de subir esto porque no me cabe aquí, ahora sí, o primo 4 o par 4 o primo 5 primo de 5 o par de 5 eso es lo que da esa expresión, y entonces, ¿a qué es igual? entonces empiezo a evaluar, primo 1 o par 1 da falso, porque ni 1 es primo, ni 1 es par, o primo 2 o par 2, 2 es primo, sí, par 2 también, eso es verdadero, o verdadero da verdadero, o primo 3 o par 3, primo 3, sí, par 3, no, pero primo 3, sí, y tru, o par, entonces da tru, luego viene o primo 4, no, o par 4, sí, par 4, entonces da tru, y o primo 5 o par 5, primo 5 sí, par 5 no, pero entonces da tru, entonces falso, o tru, 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 tru es suficiente, porque no existe, es que haya uno de esos que funciona, de hecho, el 2 funciona, porque el 2 es primo o par, o el 3 también funciona, porque es primo o par, o el 4, o el 5, listo, entonces, eso da, eso da, con el existe, o sea, da tru, la siguiente, dice, para todo x entre 2 y 2, para todo x tal que x está entre 2 y 2, o sea, es primo y par, entonces, quedaría eso, quedaría esto, para todo x, mayor o igual que 2, menor o igual que 2, primo, x, y par, entonces, ¿cuál es uno de los x que son mayores o iguales que 2, o menos 2, solamente con x igual a 2? O sea, que esto es equivalente, a decir, primo de 2, y, par, de 2, porque no hay nada más que, si no, tenemos que tener más conjunción, pues no hay más conjunción, se lo hay uno, porque se lo hay uno de montaje, primo de 2, sí, y par 2 también, entonces, todo otro, entonces, este daría, verdad, vamos a, a ver los resultados, entonces, espero que, digamos, que con esta revisión, hayan entendido, estas, esta manera de, usar los cuantificadores generalizados, no sé si tienen alguna en cheque, vamos a terminar esta, este ejercicio, y, ¿sabes? Gracias.